como va gente yo soy el leal ariano y vamos a continuar con el tutorial de iniciantes para hardsat, así que me pongo mis tentecitos, mi gorrito de metamask y vamos a el código donde habíamos dejado, epa ahí estamos, lo habíamos dejado en que habíamos hecho el compil, ok el compile de nuestro contratito, que a diferencia del tutorial hicimos un contrato mucho más sencillo mucho más de principiante, que a un número le vamos sumando 1 y ya está, le hicimos el compile, se compiló todo perfectamente, vamos a continuar el tutorial con este código que nosotros escribimos, que nosotros o yo por lo menos escribí, así que acá dice testing smart contracts, acá es un poco pesada la parte pero sí hay que hacerla, este dice, esto lo voy a saltar, vamos, dame un segundo, bien como sospechaba esta parte de testing la dejaré para el próximo vídeo, sé que tuve que haber hecho un poquito de research antes, porque tenemos que instalar estas dos cosas y me gustaría hacer un vídeo específico de testing, no sé si a ustedes les gustaría, pero si ustedes están tipo siguiendo la documentación paso a paso podrían instalar estos dos programas y mandarse a codear un poquito el testeo, es bastante fácil, vos tenés que crear una situación de desarrollo y bueno, probar que todo salga, es como uno lo espera y básicamente después haces el test y sale, como les digo, esto lo voy a hacer un día bien desarrollado porque como ven, entre más grande sea el smart contract que estamos testeando, más funciones tengan más hay que testear y esto se hace largo y pesado, así que voy a saltear estas dos partes, el 5 y el 6 que es de testing y de booting, y vamos a pasar a lo que es el deploy, acá voy a poner pausa un par de veces porque tendré que procurar una waltz la cual no prepare, entonces, acá hay unos cuantos conceptos que habría que probar antes, pero vamos a crear, como dice acá, un nuevo directorio que llame scripts, bueno vamos a ello, a ver si tengo, este lo voy a cerrar, este no lo puedo cerrar, este sí lo puedo cerrar, bien, este no entonces, como dijo el tutorial, vamos a crear la carpeta scripts, asegurate que esté bien escrita porque seguramente esto lo toma hardhard para este script, escribí bien yo no me gusta la fuente que estoy usando, después la cambié, bien, creamos la carpeta scripts y como dice aquí también vamos a hacer el archivo deploy.js, control-c, venimos aquí, nuevo archivo, control-v, enter y aquí estamos, bien voy a copiar lo que ellos tienen como ejemplo y lo vamos a desmenuzar un poquito bien, primero dice const, esto se había ni copiado, me parece que falta algo aquí bueno, ya veré, me voy a acostumbrar a otros tipos de deploy.js bien, acá es una función asíncrona, esto es js, no te asustes entonces, la constante, el deployer y espera a que alguien firme la transacción yo sé que esto es un poco chino, pero no te hagas mucho, mucho lío acá fíjate que vos podés ir rápidamente a lo que es constante token y fijate que nosotros no estamos desarrollando el token, no estamos en un deploy del token entonces le vamos a cambiar la palabra token a la que nosotros necesitamos, en este caso va a ser counter ok, control-d, para elegir todas las partes donde aparece un token vamos a poner, vamos a hacerlo mejor, control-d, counter, acá también va a counter counter, y acá va a counter en minúscula, counter, y acá va a counter en minúscula, counter bien, ok, perfecto, tenemos la variable counter que hace una factory de este contrato y después espera a que se haga el deploy de ese y guarda las variables de ese smart contract en esta variable es un poco complejo esto, explícanos si no tienes javascript pero en cuestiones acá en este counter en minúscula tienes cosas como el address del contrato y acá hay una especie de catch para los errores que trata de ejecutar esta función si no la puede ejecutar, pues tira el error y por qué pasa ese error continuamos con el con el, como se llama esto acá detalle el color si este contrato llegara a tener un constructor con datos en el constructor hay que pasárselos en este archivo algún día lo vamos a ver pero a estar atentos, última busca creo que van por aquí o por aquí no me acuerdo bien en cual de estos dos y acá simplemente lo que está haciendo es tomar balances del deployer el deployer es la cuenta que tiene la persona dice acá, el deployer es esta persona y tiene este balance si la cuenta no tiene balances claramente no te debería dejar hacer el deployer bien, aseguramos que esto se viene escrito counter y counter ¿cuánto voy? 5 minutos voy a tener aquí y vamos a seguir las instrucciones aquí, para hacer de hater you can use the error parameter you ring tags like this ok voy a copiar esto y va a ver que tiene un error porque si yo copio esto y lo mando paréntense, paréntense, paréntense un poquito to key to key bien, ahora si si yo mando esto acá claramente me está pidiendo una netbook name o sea, un nombre lo voy a escribir así y como viene ahí voy a preparar todo lo que necesito para esto para que el video no dure 6 horas y regresé bueno, regresé ya configuré varias cosas que vamos a usar en unos minutitos este pero vamos a probar este script de aquí que es simplemente un script que mientras se está ejecutando te muestra como se deploya este te hace con una especie de local testnet rapidísima y te tira si se deployó bien o si se deployó mal entonces vamos a hacer esto le pegamos aquí a ver que pasa no pasa nada primero lo compila muy bien ya compiló su y ahí está me dice que con la cuenta esta se hizo el deploy y que el token bueno, que dice token porque no le configure bien esta palabra ¿ves? vamos a ver address ok mientras lo mando de vuelta vamos a investigar un puntito que dice más abajo que hace el deploy en una red remota como podría ser ethereum polygon bcc avalanche no sé cualquier tipo de bm cual cosa que se conecte con metabas para eso me creé una cuenta en alchemist ok ya la tenía como en el only pato le llamo así pero vamos a crear una nueva esto vas a alchemist punto com o sea tipo y le pones conectar con tu correo y te conecta ok no hay mucho que pensar ahí ethereum vamos a usar ethereum pero no vamos a usar ethereum mails vamos a usar goerleum ok le vamos a poner este es mi telegram por si me quieren buscar en telegram mentira no me busquen telegram ese no es mi telegram este este no es mi telegram gente eso es alguna prueba de irrancia bien se va a llamar pato video pato jaja description tutorial tutorial deploy web ok creamos la app y ahí tenemos la app ok ahora vamos a ver la key esto normalmente no debería pasar pero ahora la vamos a ver entonces necesitamos también una private key pero primero vamos a ver que es esto en hardhat.conf.js tenemos que agregar un par de cositas tenemos que agregar esto que está aquí esto que está aquí y esto que está aquí entonces vamos a dar poco tu key copy voy a mi archivo como ven este aquí se actualizó lo que habíamos dicho ahora dice contract contract address entonces vos podés con este archivo deploy.js ir haciéndote una especie de descripción de tu deploy como más lo prefieras y acá podés hacerlo bastante grande de hecho podés hacer concatenaciones de deploys entre un smart contract y otro y otro y otro para que vayan tomándose las address de unos y de otros y usándolas como parámetros en sus constructores pero eso es un poquito más avanzado ahora estamos en algo más sencillo le pegamos el hmi que va a pedir la key le pegamos esto también control c lo pegamos aquí y venimos para aquí y aquí abajo justo después de esa coma tenemos que venir y copiar todo esto de la network que ya vamos a ver que es ahí está primero el networks es un apartado del módulo export y la que vamos a utilizar es goerly ok yo también voy a necesitar goerly este url que es esto y acá vamos a ver fíjate que en url toma el hmi key y en goerly private key bueno aquí hay un trabajito medio tramposo que se utiliza para no mostrar las keys que vos querías un archivo que si no me quiero que es .nb algo así y acá pones la configuración y reas este archivo desde aquí y no la mostras bien lo vamos a ver en algún momento ahora yo te voy a mostrar las keys para que vos no te marees voy a borrar esto y voy a buscarla alchemy api key ok venimos alchemy api key create key ya la creé y aquí en pato hardhat que es la que voy a utilizar goerly más seguro que esté en goerly voy a poner view key y agarro la api key copiamos esta api key y cerramos aquí y lo ponemos aquí perfecto y esto no hay que hacerlo o sea tipo esto así no hay que hacerlo no es la forma correcta porque esto normalmente este archivo de configuración va a un repositorio de github y esta clave se vería acá como te dije tenés que crear un punto nbm que ahí pones esta variable control c la pegas aquí y la importás y este archivo no va a lo que es github ok pero en este caso como es un poquito más avanzado no lo vamos a hacer y acá una de las más importantes la privada te quiere da igual que hace deploy a ver yo me crié una cuenta nueva con un renguilombo este con las redes mira acá estamos en Ethereum ok si vos querés ver la red de goerly pones mostrar ocultar redes privadas esto te llega automáticamente y aquí dice mostrar redes de pruebas te das a activar muy bien perfecto cerramos venimos aquí de vuelta y tenemos goerly y se polia test vamos a goerly goerly y bueno acá ya vemos que hay un error que todo smart contract que se deploya en una red requiere que se pague ese deploy en esa red y nosotros tenemos ceros pero vamos a hacer iguales de duros y vamos a intentar hacer el deploy entonces como era esto yo vengo aquí dame un segundo ahí está ver cuenta expandir vista para que no me acuerdo como era el tema de agarrar mi private key detalles de la cuenta y acá ponés exportar clave privada esta es la clave que vos necesitas para poner una clave y al mismo tiempo ya te veo que lo hagas como necesitas para aquí la private key no la clave semilla de 12 palabras esta clave esta clave si alguien la tiene puede entrar solo a esta wallet a este address pero no por ejemplo si vos creas acá crear cuenta y pones cuenta 2 cuenta 2 cuenta 2 de hardhard hardhard por ejemplo esta wallet no va a poder acceder con esta private key ok solo va a poder acceder a a esta segunda cuenta si tiene la la si las 12 palabras te deja entrar todo el volumen de address que tiene una una wallet pero una private key solo te deja entrar a una wallet cosa importante eso y cuidando como trabajas tus seed keys private keys cual es para desarrollo cual es para personal ok mucho cuidado con eso normalmente esta bueno tener incluso dos wallets una para hacer desarrollo wallets me refiero a wallets como metamás metamás una wallet que lea información de la blockchain bueno dejemos un poco los los temas técnicos que bueno vale la pena ir aprendiéndolos o sea mucho desde mi punto de vista este que era eso espero que no sea nada feo este hardhat js y venimos aquí vamos aquí dice que vamos a utilizar hardhat bla 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 y este finalmente reuniamos este comando ok fijate que acá godly hace referencia a esta red si acá tenés un nombre mal escrito te va a saltar el error como vamos 13 minutos podría verlo pero yo quiero ver el error que te tira cuando no tenés gas voy a dar enter esto tarda un rato le va a hacer el epa que pasó a verle dame un segundo voy a poner pausa y voy a buscar el error bueno este me di cuenta del error pude buscar fíjense que acá está hermoso porque te tira el error o sea tipo que error es como se llama y te dice donde buscarlo una hermosura total lo de hardhat pero es mucho más fácil de lo que aparece dice la network no existe llego pero como si está escrita aquí no lo que pasa es que no guardaste pa entonces anday guarda control s ya está se guardó volvemos a ejecutar el comando para que nos tire el error de gas que estamos esperando simplemente para verlo y conocer cuál es el error de gas o sea tipo es importante account balance 0 ahí ya te das cuenta y ahí te tira como un error gigante vamos a hacer un poquito más grande como para que se pueda ver que el error para mí es demasiado grande pero acá te dice error este fondos insuficientes este para la transacción intrínseca acá te dice el costo y bueno mirad todo esto pero acá ya te dice fondo insuficiente pa balance 0 bueno vamos a pasar un poquito de de goerly a la red de goerly al a ver si tengo en este bueno clave es super bueno vamos a hacer la escrita sin hablar porque si no un quilombo a ver si la escribí bien sin crack soy un crack soy un crack no que es esa clave de 45 caracteres no está conectando a ver si conecto ya clicky esta es mi wallet personal por eso no la estoy usando pero como ven si en pato verde tengo goerly entonces vamos a hacer una transacción de un poquito de goerly seguramente debe haber un ratillo que ahora negra en España muy bien copiamos esta wallet porque no esta es la wallet que tengo que copiar porque esta es la que yo le copié la private key que estoy utilizando entonces vamos a enviar transferir entre mis cuentas no para volver dirección enviar a esta dirección y vamos a enviar 0.15 goerly hay una pauset que ahora te las voy a mostrar denme un segundo siguiente y confirmar bien tenemos la chenlinfauzet y la chenlinfauzet ok la chenlinfauzet como ven te da un prestado de 0.eth está bien de hecho wallet address vamos a copiar el adres esta van a ser que yo mande 0.15 eh ah tengo que explicar que soy un humano bueno no tengo ganas y la goerly fauzet este me pide que me conecte en al chenlinfauzet ok por eso no lo utilice en este caso para que no sea tan tardío el video a ver si esto ya le llegó ya le llegó muy bien 0.15 vamos a ejecutar el mismo contrato el mismo comando simplemente le doy la flecha para arriba para que me agarre la línea anterior porque es exactamente la misma le doy a dar enter y esperamos un ratito un ratito ahí va ahí me dice cuánto account balance tengo y ya está se despegó vamos a revisar en la en el scan de goerly fíjense si acá yo recargo tendría que tener un poquito menos de goerly esta facherito eh que onda no me lo he consumido todavía dame un segundo en la cuenta voy a literescan nada está pendiente todavía hay varios estados durante el desarrollo de una transacción que es el estado de que está empezando un estado donde ya se tomó la transacción pero aún no se minó la transacción y es como que ya se asegura que esa transacción va a ser minada en el próximo bloque o una cosa así este no voy a entrar en detalles del tema de los estados de la transacción y la confirmación de la transacción a veces se da un poco antes porque hay programas como hard hat por ejemplo que te valida la transacción muy rápido o HMS por ejemplo y el scan recién la está validando pero aquí vamos bien este como ven acá tenemos el contrato creado para hacer una verificación del contrato fíjense en que ahora sí me consumió el gas para hacer una verificación de una verificación del contrato que se pueda ver en el negocio si no me equivoco necesitamos primero poner bien en que este solidity lo hicimos como es el punto 17 puede ser el punto 17 la licencia ¿se acuerdan de la licencia? si no se acuerdan pueden ir y ver la licencia listo corto me vas a continuar y creo que acá te pide ah no no te pide nada no te pide ni que te conectes a una cuenta y acá te pide el código literalmente el código en este caso el código es este ves que acá dice import section si vos tenés una importación de otro smart contract y este es otro smart contract trae otros smart contracts que es normal tenés que tipo traerlos también o sea tipo no es como que podés poner el import aquí y el scan sabe lo que estás haciendo vos tenés que poner el texto de todos tus smart contracts en teoría con esto debería funcionar yo creo que va a fallar igual pero vamos a tratar de hacer la verificación a ver si me deja este y esto es para que en el scan aparezca públicamente el código de tu smart contract como ven no hay más misterio yo deployé este código lo verifico como es que hace el código este como cuando vos tenés un smart contract en la blockchain podés obtener su bytecode que el bytecode es esto entonces vos le das un texto al scan el scan hace el proceso de bytecodear ese texto y si ese bytecode que obtiene el scan es el mismo que obtuvo el scan desde la blockchain son iguales dice bueno este código pertenece a este bytecode simplemente lo que hago es juntarlos y aquí está tenemos el contrato con su este código su contrato de AVI está accesible a todo el mundo todo el mundo puede ver lo que es este contrato y acá tenemos el sistema de lectura y de escritura bien tenemos un cero vamos a hacer una transacción así ven como como esto funciona de hecho no está testeado pero bueno es tan simple que capaz que preferiría hacer un un código un poquito más elaborado y después ir a enseñar el tema de testing ahora vamos a hacer una pruebita rápida en lo que es este creo que es el señalador de la de la función ya estamos conectados a COSO tenemos fondos donde están los fondos tenemos go early si es suficiente para ejecutar la función estimo que si ya van 20 minutos así que mientras la ejecución de la función se da positivamente vos me vas a dar un like al video más dejar un comentario con las dudas que tengas sobre hardhat este también si querés ver cosas como el testing en hardhat o en otros programas o querés ver travel o querés ver otro tipo de entornos de desarrollo web3js e3js en los comentarios también vos estoy haciendo un poquito de video de lo que voy pensando que necesito por ahora estoy haciendo cosas muy muy básicas en los próximos videos capaz que vayamos a ver tipos de tokens los básicos el de mint el de boon el de que se yo y después de ser 3 tokens capaz que lo trate de hacer en 20 minutos van a ser video tokens un poquito más trabajados elaborados con hardhat todo con hardhat desde ahora en plan de token con liquidez que se quema automáticamente token con liquidez que se separa en muchas wallets un token que no sé lo que se les ocurra que quieran ver de tokens o analizamos tokens famosos como puede ser no sé cualquier token que se les ocurra podemos analizarlo y ver que tiene de especial ver como lo haría yo ver como ok todas esas cositas la pueden ir pidiendo en la caja en los comentarios o en mi twitter que respondo rapidísimo en twitter nadie me va en twitter este así que ya sabes si quieres salgarme puedes encontrarme en twitter dame un follow bella pila bueno puedes estar mirando mis videos y no dame un follow bueno puedes dale loco en medio follow este como ven aquí este la transacción se ejecutó correctamente y vamos a ver cómo está este número bueno y cada vez que se ejecute esa transacción puedes tener un 1 si quieres este este smart contract para sumar un 1 a este contrato te lo voy a dejar en la descripción y si no lo dejo haceme acordar y te lo comento directamente así que te voy a ver el próximo video que no sé de qué será por ahora esto fue una introducción rápida a lo que es hard hat deploy manejo un poquito del entorno de desarrollo seguramente le siga subiendo más videos a estos un poquito más detallados un poquito más concentrados en ciertos temas me gustaría mucho revisar el tema de cómo trabajar esto para que no sea tipo público tus privadas tus claves privadas este que es bastante sencillo después también me gustaría hablar sobre cómo utilizar un comando para hacer priorificaciones directo a un scan también me gustaría o sea hay muchas cosas que se pueden desarrollar desde solo el tipo sin codiar contratos simplemente entender la herramienta que estás utilizando para codiar esos contratos es importante ir aprendiéndola también igual en el próximo video solamente me entretenga más creando tokens de todo tipo así que anda dejándome los tokens que quieras que desarrolle en la caja de comentarios te veo en el próximo video y espero que me des el follow en Twitter hasta luego